¿Qué dicen mi gente? Aquí está su comparsenio al cien, al millón, y hoy les voy a hablar de los patrones mamones, hijosos, el gancho, los que son pero, hijosos, mejor me digo, los que son pero malos, hijosos, malos. Para ti, dueños de una empresa, de una compañía de lo que caiga, ¿por qué gritas? ¿Para qué le levanta la voz a la gente? ¿Para qué humillas a las personas? Uno levantándose tempranito, echándole ganas, llegando allá empeinadito para verse bien, para dar presentable, y tú llegas con tus cosas, con tus caras, ¿por qué tienes que levantar la voz? Y en frente a todos los demás, nomás nos avergüenzas, ¿por qué? Miren, miren, yo entiendo, son los dueños de las empresas, tienen derecho de correr a alguien, si no les gusta dejarle que están haciendo, yo entiendo, es compañía de ellos, si el vato está huevón ahí sentado nomás, están perdiendo dinero, pero hasta ahí llega nomás, nomás se despide la persona y pues ya, ya se acabó el pedo, no hay nada que discutir, pero cuando llegas humillándolo, amenazándolo, que le van a decir a la migra, que se van a morir sus hijos de hambre, esto no se hace, la neta, hay que respetar a los trabajadores, somos gente, la neta, cada dos horas son 15 minutos de break, y al lonche, no somos sus bestias, no somos animales, somos gente que valemos también, si nosotros y todos aparecemos, ¿qué vas a hacer? Los trabajadores valemos, cada quien pone de su parte para hacer una empresa grande, y a los contratistas que exigen y exigen que trabajen más y más horas, 60 horas, 70 horas, y no pagan, ¿qué es eso? Aquí no estamos para hacer esas cosas, uno tiene familia, tiene responsabilidades, se fue de su rancho, no quiere andar con cosas uno, uno quiere trabajar, acomodar a su familia, andar bien, la neta, miren, miren, si los trabajadores están en el Facebook sentados de weyes, pues que los despidan nomás, la neta, eso nomás, ya, así de fácil, se acaba el pedo, ya no hay nada que discutir, la neta, pero no griten, hay que respetar, a veces me da tanto coraje con mis compas, porque no nos unimos, la neta, nosotros juntos tenemos poder, ¿quién va a trabajar si no estamos nosotros? Ya no estamos en los tiempos esclavos, he visto a patrones que andan manoseando a las mujeres, que tienen a los vatos como animales, tuve un compa que andaba trabajando en un rancho pequeñito el vato, y al ranchero se le jodió el caballo, y el vato quiso que mi compa jalara el alado, él solito, como si fuera una bestia, ¿qué es eso? eso es un abuso, no hay que dejarnos, la neta, no somos esclavos, si eres un patrón malo, ¿por qué lo haces? pues, dime por qué, son gente, gente que vale, la neta, algún día la van a pagar, hay que dejar las injusticias, y bueno plebes, si conocen a alguien que le queda al saco, etiquétalos en este video, si les gustó, los invito a que le den like, compartan, y ahí vemos para la otra plebes, si hay un tema que quieren que platique, déjenlo en los comentarios, y ahí veremos, Fierro, ahí estamos, y ahí vemos,